Música Música A veces que sí que yo personalmente lo quería tirar todo por la borda y decir por qué tengo que hacer un Instomotion Más útil para memorizarlo todo que simplemente hacer una clase magistral en la que todos nos acabamos olviendo locos y nos aburrimos al cabo de 50 minutos de atención ininterrumpida Música 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 Pero luego, al final, cuando ya era casi la última semana, tuvimos que meter risa a todos y que todos nos ayudasen, porque si no nos iba a ser imposible. Y el resultado, al final, salió mejor de lo esperado, por lo menos por mi parte, porque esperaba yo cómo iba a salir la cosa. Y, no sé, también nos lo pasamos bastante bien. Y, no sé, también nos lo pasamos bastante bien. Y, no sé, también nos lo pasamos bastante bien. No sé, también nos lo pasamos bastante bien.